Produciones musicales Taruma Siempre como los astros y las estrellas más grandes de nuestro color Yo soy única viva su masculla Así te llenes de flores, así te llores Ya no hallaré tus besos, tus abrazos, madre mía ¿Cómo me perdí los años más hermosos? ¿Cómo olvidar los días cuando uníña con mi madre? ¿Cómo me perdí los años más hermosos? ¿Cómo comparar los días tan felices? Con mi madre ¿Cómo me perdí los años más hermosos? ¿Cómo olvidar los días cuando uníña con mi madre? ¿Cómo me perdí los años más hermosos? ¿Cómo comparar los días tan felices? Con mi madre Todo lo dejé, todo lo olvidé Por ilusiones que no valen Todo lo dejé, todo lo olvidé Por buscar sueños en la vida Todo lo dejé, todo lo dejé Todo lo dejé, todo lo dejé Todo lo dejé, todo lo dejé Por buscar sueños en la vida ¿Cómo me pedí los años más hermosos? ¿Cómo olvidar los días cuando uníña con mi madre? ¿Cómo me pedí los años más hermosos? ¿Cómo comparar los días tan felices con mi madre? Todo lo dejé, todo lo olvidé por ilusiones que no valen Todo lo dejé, todo lo olvidé por buscar sueños en la vida Así te llenes de flores, aunque te llore a mares Ya no veré más tu rostro, así te llore a mares Aunque te siga el cielo, ya no sentiré tus besos Así te llenes de flores, aunque te llore a mares Ya no veré más tu rostro, así te llore a mares Aunque te siga el cielo, ya no sentiré tus besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!